Queremos resaltar también que para las tareas de investigación se ha destinado a 100 investigadores de la Policía Nacional Civil y por medio de la Embajada de Estados Unidos de América se ha hecho la solicitud para que el FBI y algunas instituciones especializadas en temas de incendios brinden su apoyo al Estado de Guatemala en el proceso de investigación. Se ha solicitado verbalmente y se formalizará en breve a la Coordinadora Residente de la Organización de Naciones Unidas en Guatemala el acompañamiento de un clúster humanitario para la protección de la niñez y la adolescencia en el marco de esta tragedia. El Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de sus cónsules en Texas y Boston, brindaron y seguirán brindando acompañamiento permanente a las siete niñas trasladadas y atendidas en Estados Unidos de Norteamérica. El Centro de Atención Permanente en SBS ha trabajado las 24 horas del día durante el fin de semana y lo seguirá haciendo mientras sea necesario para atención de los familiares de las víctimas. Gracias.